Como siempre nos citamos en el lugar indicado Aunque la lluvia llegó no importa aquí te esperaré Te sigo esperando impaciente preocupado por tu amor El tiempo pasa indiferente No tardes cariño mío si no vienes yo me muero Yo siempre te esperaré como un fiel enamorado No tardes cariño mío yo siempre te esperaré Como un fiel enamorado No tardes cariño mira que me muero No importa la lluvia aquí yo te espero No tardes cariño mío si no vienes yo me muero No importa la lluvia aquí yo te espero Y yo te sigo esperando aunque ya pasó la hora Y tú no te me apareces que me voy a hacer ahora No tardes cariño mío si no vienes yo me muero No importa la lluvia aquí yo te espero Era las tres de la tarde cuando mataron a Lola Yo digo que eso es mentira porque no llego a la hora No tardes cariño diga que me muero No importa la lluvia aquí yo te espero No tardes cariño mío si no vienes yo te espero No tardes cariño mío si no vienes yo te espero No traer a las güeras yo no sé por qué no vienes Llovía, lovía y tú no parecías Yo no sé por qué no vienes Me noto a ti diferente Yo no sé por qué no vienes No le acaso a la gente Yo no sé por qué no vienes Tú me tienes preocupado Yo no sé por qué no vienes Yo necesito estar a tu lado Yo no sé por qué no vienes Como siempre Silvio Esa no vayas a pensar que la primera ni la última vez Siempre te pasará igual Silvino Silvino No tardes más que me muero Yo no sé por qué no vienes La tarde estaba lluviosa Yo no sé por qué no vienes A la hora de la cita Yo no sé por qué no vienes Yo ya te espero impaciente Yo no sé por qué no vienes ¿Por qué no vienes mamita? Yo no sé por qué no vienes Yo no sé por qué será Yo no sé por qué será Yo no sé por qué no vienes Acaba de venir mamá Yo no sé por qué no vienes